Mira flaco, 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 ponte en verga wey, mira pa' la cascada wey, de dónde estar wey, tres pantalones wey, salvo, cable, clave, salvo, pa' clave, salvo flaco, enverquiza wey, pues enverquiza wey, dices que se apuren wey, la verga todo pa' para Jaycee wey, por todo el pa' wey, el pinche caminito es rosa wey, el caminito es rosa wey, enverquiza wey, eso verga mi hijo Un guato de marihuana y rezándole a mi flaca, pidiendo por la envidia que me ataca, que si ando bien loco, achilando hasta las chanclas, al chamuco yo le quemo las patas Un guato de marihuana y rezándole a mi flaca, pidiendo por la envidia que me ataca, que si ando bien loco, achilando hasta las chanclas, al chamuco yo le quemo las patas Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Ponte bien pilas, ponte bien inteligente Jamás confíes en ninguna puta gente Por fuera son amables pero por dentro te mientes A Tomachino ahorita ando bien acoplado Bien bellicosos los goofis por todo el cuadro Ponte bien verga porque en corto los apaño Nomás habla de jale ya los tengo de aquel lado Muchos ya me amenazan puro pajarón al gonde De lejitos me critican puro huerquito sicón Yo no les temo pues si yo amo a mi flaquita Y ella es la que decide si la dejo me la quita Ready pa' los vergasos, ready pa' tirar plomo Pinches huercos pendejos en un confle y me los como Yo soy el goofy y la zumbo aquí en el Azteca Ese es mi barrio pa' que le apunte puñetas Un guato de marihuana y rezándole a mi flaca Pidiendo por la envidia que me ataca Que si ando bien loco achilando hasta las chanclas Al chamuco yo le quemo las patas Un guato de marihuana y rezándole a mi flaca Pidiendo por la envidia que me ataca Que si ando bien loco achilando hasta las chanclas Al chamuco yo le quemo las patas Ahora cualquier pendejo ya se la da de muy verga Dicen que están pegando nomás se roban la merca Ojalá putos un día me quieran tosear La calaca y el chamuco ustedes se los va a llevar Me miran sumando bien verga Ya saben que ando con mi cuadro Con las piezas yo ando pegando Y un toque en la Jairo fumando Mi barrio en la Azteca pendiente Dicen que yo soy delincuente Me vale verga y un carajo Lo que de mi habla la gente Que salgan que aquí traigo bala Salud pa' la envidia mala Que ahorita me va mamalón Y el loco le saldo y le escala Mi flaca de todo me salva Le rezo y todo me resbala Que ahorita soy la crema y nata Y yo no ocupo andar de rata Me dicen el gufi Simón Y aquí ando pa' cualquier misión La gente me mira cabrón Y es que ando haciendo mi labor A veces me miran feliz Pero todo yo me cayó De verme caer y llorar Jamás yo le daré el gusto Ya estoy quedando loco Ya estoy loco, 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 loco Uy que te sueles, presento Pal Goofy La versión 4, 4 Más pendejita Y el que diga que toque chinga Toda su puta madre Yo, un saludo aparte el Goofy Pal Obama, pal Drey Que ahí anda pa' lo que sea Pal Chiquilín Pa' su mano derecha Pal Monstruo Pal Chaires Que ahí tiene una esquina Bien machín Con los Goofy Pa' su jefito Pa' su princesa Que no se olvide Que la quiere chingos Up City Y pa' su flaquita Si ella está conmigo Quién contra mí Y pa' el rapero más loco Oh Pal Psycho, bebé Pura Psychomanía Pan comido pa' aquí Uy que es por la Ay maniga 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 Gracias.